Llegando a todo el Perú Dime por qué te vas, me mata la soledad Por otra vez, porque es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero Por favor no digas que me has dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá Estudio Virtual Sound Siento, siento y vivo Ya no aguanto más Es que la luna a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué es que me has dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá ¡Eso! Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo sola y triste y mi alma morirá Las muñecas de la tele y tú lo sabes Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más